¿Cuándo se notó este bulto? Hace dos meses. Tengo algo malo. Este día tres. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mama. Sabes que de esta experiencia puedes salirme fortalecida, ¿verdad? Vamos a pasarlo, señoras. Eso lo tienes que ayudarme a ser fuerte. Mi amor. Uno de tus deseos se ha cumplido. ¿Qué? Es una niña. Es muy raro para nadie, para ti. Mi sueño es que llegues a nacer sana. Y también tengo otro sueño. Sueño que mientras creces dentro de mí, me cures este mal. Te quiero. Por eso seguimos vivas. ¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo. Y el que el hijo lo devuelve a su madre. Eso es mi vida. Eso es mi vida.